La Impostora de Parma Bueno, La Impostora de Parma, nueva novela de Néstor Tirri, hace muchos años que no sacabas una novela, ¿no es cierto? La última fue en el 2015. Bueno, y bueno, hace unos años. Son siete años. Siete años. No, pero esta está terminada hace por lo menos tres. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Pero con todo gusto. Yo me acuerdo, la última vez que viniste acá fue con tu libro sobre el cine italiano, maravilloso. No, no, la última vez fue con una, con otra novela, también de Paradiso, Antes del Amanecer. Ah, yo me acordaba de la vez que, de ese libro que se llama Queremos tanto a Chinachita. Habíamos amado tanto a Chinachita. Habíamos amado tanto a Chinachita. Sí, pero ese es el principio del siglo. Bueno, pero ese libro es un clásico, ese libro va a quedar maravilloso. Bueno, gracias. Quiero hablar de La impostora de Parma, novela que reúne muchos mundos. Está el mundo de la ópera, está el mundo de principios del siglo pasado. Hay tantas cosas, hay tantas puntas que uno puede. Yo tengo entendido, por lo que leí, hay muchas voces que hablan en este libro, es una novela coral, que parte de una historia real, que un abuelo tuyo te contó, que tu papá te contó que su abuela era una cantante de ópera que había desaparecido misteriosamente. A los 29 años, cosa que era. A los 29 años. Y a partir de ahí, bueno, vos hacés una novela, ¿no? Había desaparecido de aquí, que este es el Teatro Reggio de Parma. Preciosa la foto de la época. Es de la época. El Teatro Reggio de Parma, donde cantaba esta chica. Esta foto es de 1895. ¿Y dónde la conseguiste? A mi prima, María Teresa, María Teresa, por mí llana, por mí llana, familia de Parma. Sí, me mandó una vez, a fines del siglo pasado, yo ya había estado con ella en Parma y me mandó un volumen de fotos de una colección, de un coleccionista famoso, un volumen que se titula Rivivere Parma. Y son todas fotos de esa época. Elén. Y son, yo le mandé, le mandé para la edición, le mandé a Violeta para la edición, algunas fotos. Ah, las veremos, seguramente las veremos. Las vamos a estar viendo, sí. Qué lindo, pero este color sepia eran así las fotos. No, 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 era blanco y negro. Pero la foto original está acá. Ahí está, ahí está dentro del libro. Está dentro del libro. Preciosa. Bueno, hay todo claro, has viajado y has investigado allá, porque hay tanto dato, tanta cosa de época. Y esta otra, o sea... Y vos decís esta otra, pero vamos a pedirle a la... Ahí está, ahí se veía, ahí se veía. Me parece que la tiene la producción. Bueno, pero acá la estamos mostrando por las dudas. Sí, esa es una calle del ultratorrente. Sí. Aquí es donde supuestamente, aquí a la vuelta, es donde había una, hay una especie de pensionado de monjas que recibían a chicas pobres, carenciadas o abandonadas. Y ahí fue donde esta cantante que desapareció dejó una beba. Pero eso ya es ficción. No. Ah, eso es real. No, no, esto es real. Ah. La dejó ahí al segundo o tercer día de nacimiento, que fue mi abuela. Eso es cierto, eso pasó. Claro, eso pasó. La habían dejado abandonada en este lugar. No, no, abandonada no, la entregaron. Bueno, eso es tremendo. Sí, pero ahí se crió hasta los 18 años. Tu abuela. Mi abuela, Giuseppina Corelti, con la que yo conviví tres o cuatro meses en Brusaco, en el año 59, porque trabajaba en La Plata. ¿Y ella contaba esta historia? ¿Ella contaba esta historia? No, ella casi no hablaba. Me hablaba muy poco y cuando hablaba, hablaba en italiano, mal, porque tenía un carácter terrible. Y yo me imagino, porque se crió hasta los 18 años. En este lugar. Cuando la retiró mi abuelo Pietro Tirri. Y después tuvo siete hijos, allá en Parma, donde nació mi papá, acá en la Argentina. ¿Qué dicen? Navidad. Pero esta señora es verdad que había sido entregada en este lugar y se había criado en ese lugar. Claro, yo reproduzco. Su madre la había dejado ahí. Yo pensé que esa parte de la ficción. No, no, no. Es más, ahí en el... Reproduzco el acta en el cual es recibida. Sí. Y cómo la entregan, una ropita ahí con una... Pero no se sabe nada de la cantante desaparecida. Y entonces vos te permitís inventar... Claro, es una novela conjetural. Claro. Claro. Pero sobre un hecho que tiene que haber pesado mucho en tu familia. No allá en vos, pero digo... No, no, no. Al contrario. Mi familia pasó inadvertido porque... O sea, algunos tíos míos sabían algo, pero... Ya daba poco. Es una historia que quedó allá. Y también porque es muy dura por esto también, ¿no? Claro. Pero además lo que ocurre que... Por eso digo, esta novela tiene algo también de otra manera totalmente distinta de lo que fue la literatura de inmigración. Claro. Porque en los inmigrantes hay cosas que las perdieron. Por supuesto. Y quedaron atrás. Bueno. Pero como esto... Hoy es difícil imaginar eso, pero no había contacto. Se venían para acá y se perdía todo contacto. No había manera de llamar por WhatsApp. Carta que llegaba, no sé cuándo. Ni por teléfono, nada. Sí. Pero lo que me pareció interesante, a medida en que ella había tomado algunas clases, algunas clases, no sé cuántas, pero con Giuseppina Streponi, que era la mujer de Verdi, yo dije, bueno, rozó el mundo verdiano, rozó el Teatro Reggio en la época de Verdi. Yo fui al Teatro Reggio, me lo mostraron todo por dentro y me llevaron al palco de Verdi, que era el número 11. Así que no era que le asignaron ese palco. Tenía su palco, lo compraba. Lo comprabas, cuando se construía el teatro, la gente de Parma compraba anticipadamente un palco y eso le quedaba por vida. Y tenían un espacio también donde comían, etc. Eso, claro, eso se llama el retropalco. Retropalco. El retropalco que está de un lado, bueno, está el pasillo de los palcos. Sí. Tenés aquí, salís a la sala y al escenario y al... Otro, una especie de palco interno que se cierra con llave, que era una piecita. Para diversos usos, vamos a decir, no solamente... Eso, esa es la cosa. Ahora pregunto, porque me intriga. Esto es en el Teatro Reggio de Parma, pero en otros teatros líricos italianos también está este otro palco. Y no sé, yo en el teatro lírico que más estuve antes de conocer el de Parma, el de Venecia. La Fenice. La Fenice de Venecia, pero el que se quemó, no el actual. Un gran incendio en ese teatro. Y tenía así estos espacios privados. Sí, sí, pero era muy chiquito. Es que es un teatro chico la Fenice. La Fenice es chiquito, sí, chiquito. Es como una bombonerita. Sí, lo recorrí porque hay una visita guiada, como hay acá en el Colón también, y la hice, esa visita. Por eso decía, yo no vi esos espacios, pero sí, capaz que estaban y nos los mostraban en la visita. Pero, por ejemplo, este es el segundo en importancia en materia de ópera. ¿El segundo en Italia? Sí. ¿El de Parma? Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ahí estaba Bruno Bartoletti, que fue mi contacto con la ópera fue... El primero es el de Milán, supongo. Sí, claro, a la escala. La escala de Milán. Y el segundo es el de Parma. Sí, sí. Mirá. En materia de ópera, porque hay otros teatros que por ahí son importantes, pero son teatros de prosa. No, pero qué sé yo, el teatro de, por ejemplo, el de Palermo, el Máximo de Palermo. Claro, bueno, el San Carlos de Nápoles. El San Carlos de Nápoles, o sea, en Italia, es muy bueno, la Fenice. Pero este es más importante, el de Parma. Yo creo que es un poco por los maestros que ha habido, que han dirigido el teatro y que han dirigido allí. Pero, bueno, la historia de esta cantante, que finalmente la llamamos Camila, a mí me ayudó un poco a rastrear esto, un primo mío que se llama Rafael, Rafael Maidana. Maidana Tirri, la mamá de la Tirri. Me ayudó un poco y buscábamos. Y finalmente había una cantante que después no resultó, pero se llamaba Camila. Digo, pongámosle Camila. Acá está, es Camila. Es Camila. Pero vos la haces como alguien que en un momento es cercano a Verdi, vive en la casa de Verdi. Claro. Eso ya es imaginación. Pero eso no es cierto. No, claro. O sea, no es cierto. Yo ya lo había compuesto así, pero estuve en Buceto, que es el lugar donde se educó. Verdi nació en Roncole, que es un suburbio de Buceto. ¿Buceto es cerca de Parma? Sí, son unos 40 kilómetros, 35 kilómetros. ¿Cuánto es cerca? 35 kilómetros. Bueno, me llevaron ahí, porque yo estaba haciendo la investigación, la región Emilia-Romaña me puso un coche. A ver, aclaremos, no cualquiera. Vos estabas investigando para el libro. Pero eso fue porque había ganado un premio. Conta. Un premio periodístico, en realidad, que el premio consistía en ir a cubrir la Expo Milano 2015. Ah, mira. Y después, bueno, me alojaron en un lugar, yo nunca no sabía que existían los hoteles Seven Stars, no cinco estrellas, Seven Stars. Eso sí que era un premio, ¿eh? Sí, tres días, pero para ir a laburar. No, no, bueno, pero el premio incluía que después podía ir a visitar varias ciudades. Visitar Italia, qué niño. Entonces yo dije, no, pero déjenme, que quiero quedarme diez días en Parma para investigar esto. Y te pusieron un auto y te llevaron. Y entonces cuando me llaman a la biblioteca le cuento al director, que en ese momento, Corrado Mingardi, que es el hombre que más sabe de verdes en Italia. ¿A qué biblioteca? ¿Dónde era? La biblioteca de Bussetto, que es donde estudió Verdi. Ah, la biblioteca. Y entonces yo le cuento, sí, me dice, no, la Pepina, la Pepina le llamaban a Giuseppina Streponi. La mujer de Verdi. La maestra, era la maestra. La Pepina mai ha dato lesiones a casa sua, que nunca había dado casa en su casa, ¿no? Y dice, yo digo, sí, pero maestro, discúlpeme, pero esto es ficción. Claro, es una novela. Claro. Se enojaba. Se enojaba, se enojan, claro. Claro. Pero para mí era muy importante entrar. Bueno, dice, entonces mañana va a ir allá y lo va a recibir Angelo Carrara Verdi, que es el último descendiente de la estirpe de los Verdes. En la casa de Verdi que va a recibir. Y efectivamente. ¿Dónde, en la casa, dónde queda? La casa queda cruzando la frontera de la provincia de Parma, ya en la provincia de Piacenza. Porque yo me imaginé leyendo el libro que hoy era una casa-museo, pero no es así. No está abierta al público. La casa de Verdi. Ah, sí. O sea, vas en excursiones. Se puede ir. Se puede ir en excursiones. Pero ese día, como le iba a ir yo, pasaron todo a después de las cuatro de la tarde. Se dejaban para vos solo. Llegué a las once de la mañana y me quedé ahí hasta las tres de la tarde. ¿Haciendo qué? ¿Investigando? Ah, es enorme. No, no es que sea tan enorme, pero cada cosa. Ponele el piano, por ejemplo. El piano de Verdi. El piano de Verdi, claro. El piano de Verdi, la cama de Verdi, la pieza de Giuseppina, la biblioteca. Pero en Europa viste que es muy común que esté la casa de... Claro. ...grandes escritores. Pero después en el jardín, tiene un parque que ese lo cultivó, lo cultivó Verdi, de nueve hectáreas. Grande. Que es un bosque. Claro. Hasta con un laguito artificial. Entonces yo le decía a este señor Mingardi, digo, mire, tanto es así de ficción, que yo inventé una... ahí junto al laguito, inventé que hay un airone. Un airone, un airone es un paja. Sí. Yo porque leí el libro, no es que sepa que es un airone. Es como una garza o como una cigüeña blanca. Que baja, ven el agua, ven el espejo del agua, bajan. Y Verdi se acerca y es como si dialogaran. Y él me engañece, me mira así y me dice, un airone. Ah, qué bello. Claro. Le gustó. A ella le gustó, la ficción le gustó. Entonces bueno, era como, la gente que se dedica a lo biográfico es muy rigurosa. Sí, por supuesto, pero esto es ficción, es una novela. Ahora digo, Verdi vivía ahí recluido, en esa casa. No, recluido no. Iba y venía. Claro, pasaba mucho tiempo en Milán o en París. Incluso, bueno, había todo un sistema, había unas apliques en las paredes. Y yo pregunté qué eran, no eran como radiadores. Dice, este es el sistema de calefacción que trajo el maestro cuando fue a estrenar La Forza, que es una ópera de Verdi y no se puede nombrar. Dice, que se estrenó allá en 1700. ¿Por qué no se puede nombrar? Porque Gieta. ¿Gieta? Sí, claro. ¿Sabes los teatros que se han incendiado? Con esa ópera que no vamos a nombrar, obviamente. No vamos a nombrar. Qué intriga. Él la fue a estrenar a Moscú. Y vio que allá, que hacía mucho frío, tenía un sistema de calefacción y se lo trajo para Italia. Ah, mirá. La primera calefacción importante, qué bonita. Era un hombre muy rico. Y esta Camila... Era rico por sus óperas. Sí, claro. Y además, bueno, compró muchas propiedades, campos. Llegó a ser uno de los seis o siete hombres más ricos de Italia como hacendados. Pero muy generoso. Pagaba el doble y hasta el triple de lo que se pagaba. Y este Ángelo Carrara Verdi, que yo lo conocí, cuando yo le conté, digo, mi papá nació en San Nazaro de Isisa. Digo, que está dentro de la provincia de Parma, pero debe estar a, no sé, a media hora del centro de Parma. Es como si aquí dijera Sabellaneda o una cosa así. Y me dice, ah, San Nazaro de Isisa. Dice, allora, dice, está a 18 kilómetros en línea recta. Dice, allora, tú sei uno de noi. Claro, ahí ya te trató distinto. No, 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 pero escucháme, que un Verdi te diga que vosotros... Uno de ellos. Te conmueve todo, ¿no? Y tu papá, ¿qué edad vino para acá? Y debe tener cinco años, más o menos. Cinco años. Y vinieron cuatro hermanos. Y después aquí nacieron tres más. Son las historias de la inmigración. Historias de inmigración. Pero a esta cantante yo le inventé una historia que es un poco, bueno, es la lucha. Mira, justamente hoy, en la RAI, le estaban haciendo una entrevista a la Comencini, a Francesca Comencini, no, Francesca la hermana. Bueno, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. La hija de Luigi Comencini, el famoso, el de Pan Amor y Fantasía. Bueno, bueno, pero estamos hablando de... Sí, pero esta es la hija, ya lleva, la hija que debe tener ahora sesenta y pico y le ha hecho muchas películas, la Comencini. Y entonces, y una película muy importante de ella fue La bestia en el cuore, que no necesito traducirlo. Pienso que no. Este, y bueno, que era un poco, y este, que era un poco una mujer que la hacía una actriz, por entonces muy conocida, Giovanna Mezzogiorno, que era un poco como esta, ¿no?, en el sentido de que tenía una pasión muy intensa y se debatía entre el sueño de la gloria, ¿no?, la tentación de los nobles que la invitaban, ¿no?, y un novio que tenía en Francia, que era un director de orquesta muy, medio boludo, por otro lado, ¿no?, es el director muy caído, ¿no?, y esta finalmente se tienta con un tipo que la mira desde el palco, ahí. Es que hay toda una cosa de las divas, ¿no?, pero sí. Sí, claro, y bueno. Sí, bueno, y la bestia, esto de La bestia en el cuore me hizo asociarla porque es una bestia que te tira para un lado y para otro, ¿no? Y bueno, claro, son vías muy intensas. Claro, sí, pero a esta le dicen a algunos que la consideraban impostora porque por ahí se mete a hacer un reemplazo en un rol para el que no estaba destinada. Era una audaz más que una impostora, era una audaz. Pero no, 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 no. Tampoco. Esta era la contradicción. Bueno. No, era una tímida. Bueno, para saber todo eso hay que leerlo. La impostora de Parma, de Néstor Tirri. Felicitaciones por el trabajo y además todos los mundos que abre este libro. Pero qué generosa. Bueno. Escúchame, Cris, me parece que te voy a tener que invitar a cenar. ¿Por esto? Podemos ir a cenar ahí a ese boliche donde fuimos en Palermo una vez que tomamos ese Pinot Noir maravilloso que pidieron ustedes. Bueno, fue el día de la inauguración de la presentación de esta novela que se hizo un acto muy lindo ahí en la librería Daín. Voy a decir que leyó algunos fragmentos Ingrid Pelicor y habló también Rube Schumacher, Ana María Llúa y después nos fuimos a comer y a tomar un rico vino. Estuvo también mi hijo Franco, el chiqui de Ocupas. Franco, como no, también leyó fragmentos. Me tengo que despedir porque se nos termina el programa. Gracias, Néstor. No, gracias a vos. Y nos vemos como siempre el sábado que viene. Buena semana para todos. Chau. Chau. Chau.